Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy traemos algunas noticias nuevas, actualizaciones de temas que ya hemos tocado. Muchas gracias por pasar. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y escoge la opción de todas para que nunca pierdas contenido nuevo. En la descripción de este video estaré dejando los links de todas las redes sociales, incluyendo mi cuenta de Twitch y el grupo de Facebook Los Lecleros, donde transmitimos RuPaul's Drag Race cada viernes en vivo. Los sábados también lo tenemos subtitulado al español. También te dejo el link del Discord, de mi podcast y de mi tienda online. Sin más, comenzamos entonces con nuestro video de hoy. Después de que la Drag Queen Chanel anunciara públicamente en su cuenta de Instagram su descontento con que la producción de RuPaul's Drag Race la hubiera dejado fuera en la emisión del episodio de premier de Celebrity Drag Race, muchas personas han apoyado a la concursante de la primera temporada. El apoyo no ha venido solamente del público, sino también de muchas compañeras del show. Lo más importante es de que tras su queja que obviamente hizo realizar a las personas cuán shady pueden ser los productores de nuestro show favorito, pues entonces como todo el mundo comenzó a quejarse y a darse cuenta de lo mal que habían hecho por parte de la producción, al parecer los encargados de dirigir las redes sociales del programa decidieron poner como especie de bonus clip la participación de Chanel. Como pueden ver a estas alturas, ella lucía espectacular, se veía hermosa, supo dar consejos muy buenos a las celebridades. La moraleja de toda esta historia es la importancia de no callar. Cuando usted tenga algo, sáquelo, porque usted nunca sabe cómo esto le pudiera ayudar. Así que también una cosa que hemos demostrado como comunidad es que tenemos una voz y que nos están escuchando. Quizás si Chanel, quizás si todas las queens que apoyaron a Chanel, quizás si todo el público no hubiera demandado respeto por la artista, la cuenta oficial de RuPaul's Drag Race nunca se hubiera decidido a poner finalmente en las redes a disposición de todo el público el clip de la participación de esta queen. Quizás la confirmación que todos estábamos esperando sobre la supuesta relación entre Crystal Metty y Gigi Goo finalmente llegó con pruebas. Y es que en el capítulo de la semana pasada pudimos ver a estas dos artistas casi quedándose un beso en cámara. También la vimos en algunos segmentos del show tomándose de manos, apoyándose. Quizás sí es cierto que ellas mantuvieron una relación durante la competencia. Lo que a mí me agrada de todo este tema es como ninguna de las dos ha tomado esto como un elemento de apoyo para llegar lejos en la competencia. Han decidido tenerlo privado solo entre ellas y quizás del conocimiento de las chicas que estaban presentes. Pero no es que han explotado la situación como lo hiciera la temporada anterior. Brooklyn Heights y Miss Benji que para mí todo fue preparado porque Brooklyn sabía muy bien que Miss Benji era una persona viral popular, querida por RuPaul, por el público y que a su imagen le iba a ayudar muchísimo para llegar quizás un poco asegurada a la final, tener esta supuesta relación con Benji. Apenas terminó la temporada el romance murió. En esta situación no me parece que sea lo mismo. De hecho a estas alturas ellas solo siguen poniendo huevitos de pascuas por aquí y por allá y juegan con el tema. Nadie ha confirmado de que la relación sea cierta. Hasta donde yo sabía, a mí me parecía de que ellas estaban en relaciones con otras personas. A estas alturas ya si estoy tan confundida que por eso es que he tratado de mantenerme a la margen de la situación. Y con muchas fuerzas circulan por las redes sociales las teorías conspirativas de que tanto la reunión como la final de la duodécima temporada de RuPaul's Drag Race podría ser por videollamada. Esto a mí de verdad que me ha dejado con la boca cuadrada. Es algo que debido a la situación del COVID-19 se venía pues ya como que previendo de hace mucho tiempo. Pero lo que ha ayudado un poco a ponerle gasolina a este fuego es una foto que compartiera en sus redes Nicky Doll donde como título puso conversando con las chicas y aparece en la computadora una llamada al parecer por la aplicación de Zoom donde está conversando con casi todo el CAS de esta temporada. Así que esto ha despertado la duda de finalmente que va a suceder ya que la cuenta oficial de RuPaul's Drag Race ni siquiera se ha anunciado al respecto cuando ya casi estamos llegando a los momentos finales de esta emisión del año creo de que ya sería más que justo que tuviéramos al menos una idea de qué es lo que va a suceder porque nos tienen en total oscuridad. De todas formas ustedes déjenme saber qué piensan si ven como algo factible o no de que la final y la reunión si se hiciera por videollamada. Yo preferiría como espectador esperar y ver si para cuando todo se reabra podemos disfrutar del evento con todo el glamour, el bombo y el platillo que se merece y ojalá no tomen la triste decisión de hacerlo por el medio de una videollamada que honestamente mataría pues todo lo que es la fantasía del show. Lo que sí está confirmado que disfrutaremos virtualmente este es el Drapcom de Los Ángeles ya que se ha anunciado oficialmente que la convención que se realizaría en los días 2 y 3 de mayo pues debido a las restricciones del virus en vez de hacerse en un centro de convenciones lo van a hacer de manera digital y se va a hacer el stream por el canal de YouTube de Wow Presence. Entre las artistas confirmadas que tenemos para la ocasión se encuentra a Sibere, a Dordelano, Alaska, Aquaria también tenemos a Blue Hydrangea, Sherry Hall mucha participación por lo que puedo ver de las chicas del Drag Race UK también tendremos a Leila McQueen, Manila Luzon, Mariah Valenciaga, Mayhem Miller, Miss Cracker Nicky Doll, Nicole Payne, Bruce from Atlanta, Georgia Scarlett, Scarlett Envy, Sugarcane, Something Won't, Tammy Brown de BBN Vinegar's Rose, Widow Bondu, Yuhua Hamasaki y muchísimas más así que ya saben no se lo pierdan por Wow Presence en YouTube el 2 y 3 de mayo tendremos el Dragcom LA en esta plataforma de stream para que ustedes puedan disfrutar de la convención. y Santino Bryce ha anunciado de que su cuenta de Instagram ha sido hackeada y que habían publicado una serie de posts con la que él no está para nada de acuerdo acá en los Estados Unidos de América hay un grupo muy grande de personas que siempre han conspirado con la idea de que las vacunas para protegernos de ciertas enfermedades más que lograr inmunidad o curarnos son mecanismos de mantener a las personas susceptibles y enfermas y la razón por la que sale a reducir todo este tema de las vacunas es porque él lo que estaba haciendo era comparando todas estas vacunas con el tema de inyectarse desinfectantes luego de las declaraciones que hiciera el presidente Donald Trump donde casi que recomendaba a las personas que tomaran baños de luces ultravioletas así como que se inyectaran o tomaran desinfectante y luego de haber cientos de casos reportados de gente que ha consumido cloro pues entonces él salió a comparar lo que sería la ingesta de desinfectantes con inyectarse una vacuna ya que él como persona antivacunas declara que es casi lo mismo no sabe lo que te estás metiendo, le está haciendo muchísimo daño a tu cuerpo igual al parecer las personas en los comentarios no se lo estaban tomando muy bien así que hoy él ha salido a decir que pedía perdón públicamente porque su cuenta había sido hackeada pero este cuento nadie se lo está creyendo ya que todos aseguran de que él sí lo dijo muy convencido de que sus palabras eran muy fieles a cómo él mantenía la postura ante esta situación aprovecho también la oportunidad para mandar mi más sentido pésame a mi querida amiga Cynthia Lee Fontaine por la reciente pérdida de su abuelita para ti amiga todas las fuerzas de este mundo de que tu abuela de verdad encuentre mucha paz y se eleve al paraíso, al cielo como merece que Diosito la reciba y siempre la tenga como un angelito mirando sobre ti de verdad que en estos tiempos difíciles no me puedo imaginar cómo te debes sentir pero de verdad mi amiga te quiero, te apoyo y cuando me necesites sabes que aquí me tienes a la disposición de ayudar en lo que sea posible le pido a todos mis seguidores que por favor le den un poco de apoyo a Cynthia en estos momentos difíciles y le brinden su pésame tras la pérdida de este familiar tan cercano sobre todo su abuelita que era alguien tan especial para ella otra teoría que también está ganando mucha fuerza en las redes es la gran posibilidad de que finalmente Jada Essence Halls se convierta la soberana de esta 12 temporada de RuPaul's Drag Race si bien hasta ahora se pensaba de que Sherry Pie era quien ganaría para tener la primera Big Queen pero a través del escándalo pues ya todo esto se desmoronó entonces pasó como frontrunner Gigi Goode quien tenía al público enamorado pero debido a las caídas estrepitosas que ha tenido en las últimas semanas Gigi dentro del show incluso sus propios seguidores se le han revirado y hemos caído en un momento en el que todo mundo ahora apoya a Jada incluyendo a grandes personalidades de RuPaul's Drag Race como por ejemplo Miss Cracker, Trissi Mattel, Shea Coulee, Aquaria, Nikki Doll, Jan, Crystal, Trinity The Tuck y muchísimas más quienes aseguran que son Team Jada y están confiadas de que esta será la chica que ganará en esta ocasión el cetro, la corona y los 100 mil dólares y esto es todo lo que les tengo por el video de hoy espero que les hayan gustado estas noticias gracias chicos por el apoyo de verdad que estoy súper agradecida los espero por todas las redes sociales donde siempre me pueden encontrar súper activa ya que acá estoy bien pasiva recuerden una vez más que en la descripción de este video están los links de todas nuestras plataformas espero contar con su apoyo este viernes en las transmisiones en vivo y recuerda que siempre si quieres encontrar todo el contenido del mundo drag pues aquí esta es tu casa bienvenidos a los nuevos miembros y a los que están por tiempo gracias por el apoyo y el amor incondicional nos vemos muy pronto en un nuevo video chao